Emotiva despedida de Natalia y de Kevin en el desafío 20 años, como vimos hoy Natalia abandonó la ciudad de las cajas en un duro duelo frente a Darlene y Sensei, pues Natalia y Elby no les dio y tuvieron que abandonar el desafío. Ustedes saben que es normal que antes de que los participantes se vayan son despedidos por sus compañeros y en esta oportunidad Andrea Serna no pudo evitar preguntarle a Kevin que qué pensaba Natalia, que qué le podía decir para despedirse. Este la llenó de elogios y halagos, diciéndole que era la reina de las muertes, que era una mujer muy soñadora, echaba para adelante, que era muy fuerte, que se centraba mucho en las definiciones. Lo mismo hizo Natalia, lo halagó, dijo que este hombre en muchas ocasiones echaba el equipo al hombro, que ella le dio consejos para que soñara en grande. Al final, cuando ya todos estaban abrazando también Kevin, pues parece que por obligación le dio un abrazo a Natalia, ella le correspondió, entonces ahí quedó todo y parece que aquí morirá esta historia de amor. A no ser que se reencuentren nuevamente en la gran final, cuando ya asisten todos los participantes de los demás equipos que estuvieron en esta temporada.